Música 18 de mayo y he salido a dar una vuelta para calentar un poco de cara a la prueba cicloturista de mañana la clásica de los lagos de Covadonga el río Sella Música 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 A las 8 de la mañana y voy a comenzar la etapa de los lagos de Covadonga está lloviendo bueno, ya tengo todo listo esto es lo que hay si llueve, tenemos que hacerlo igualmente no pasa nada apaga la luz, que ya no te falta ya, ahora, gracias Música Música tenemos que recordarles que es una marcha cicloturista aunque a veces se nos olvida Sí, son muchos biculturistas, pero he entendido que el primer grupo es bastante rápido. 1, 2, 3, 2, 1, ¡se puede marchar! ¡Vamos, seguimos! 2, 3, 2, 1, ¡se puede marchar! 2, 3, 2, 1, ¡se puede marchar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!